mis amores les cuento que llegamos a marshall's y les voy a mostrar lo que tienen aquí de ropa tienen mucha ropa bonita este vestido perfecto para el verano de uso casual está en 17 dólares esa es la marca y también lo tienen en ese color por aquí tienen estos pantalones este año va a estar muy de moda los pantalones campana pero que a las chicas que son altas les quedaría muy bien yo soy más bajita así que no me gusta mucho este estilo tal vez o tal vez si me encuentro uno que sea bien alto no me vea tan bajita pero usualmente me hacen ver baja estos son de la marca made and grow y están en 20 dólares miren esta blusa está preciosa de esta llevo una me voy a llevar una me encantó está en 17 dólares me encanta el tejido me la voy a probar espero que me quede bien pero bueno la tienen en 17 en la parte de atrás tienen este tipo blazer de jessica simpson y está en 25 está bonito también camisa blanca para el verano perfecta ver está en 17 red supply también es esta bonita este capto blanco en 10 si es decir y jules a ver está se supone que se vea así se está poniendo también de moda últimamente las camisas de vestir anchas pero el crop top a mí me encantan las camisas de vestir pero este estilo en específico no me gusta no sé tal vez en un par de meses cambie de opinión pero por el momento he visto varias y la verdad es que no me gustan me gustan más que que sean así largas que no pierdan su toque elegante a ver esta camiseta dice mtv music television cuánto están estas en 10 en esta blusita qué bonita está en 13 en 13 en 20 love tree esa es la marca y tienen esta blusa esta la tienen en 13 miren yo ando 2 la azulita y esa otra que les acabo de mostrar voy a seguir buscando hay tantas cosas bonitas aquí miren este otro no es como el que les mostré pero en un color diferente y también tienen esta blusa aquí en 13 romántics miren los vestidos aquí tienen este short en 13 dólares lo tienen también en este otro es el mismo color si es el mismo color no es ligeramente diferente este es blanco con negra este es negro con blanco estas blusitas en 13 eso trasera un short si también es un short miren de esa marca rewash está bonito vamos a ponerlo aquí a ver esta camisa no tienen en otro color no ese es diferente o miren yo puse el short aquí ni siquiera va aquí va aquí no había visto los tienen estos saben que a mí me gusta este estilo de shorts pero creo que a mí no me quedan bien yo he comprado varios y al final no me los termino poniendo porque no creo que se me miren bien las blusitas lo que tienen es un montón de chaquetas así de cuero vegano veinticinco veinticinco esta negra yo antes utilizaba muchas de estas así ahora solo tengo una y no es tan llamativa como estas miren esa hace años hace años en mosquino había sacado una cartera en forma de estas chaquetas y me encanta y siempre he pensado en que me quiero comprar una de esas pero luego al final digo no y estoy entre que si entre que no pero esas chaquetas están preciosas veinticinco ya comienzan a llegar también vestidos crop top este vestidito amarillo está precioso pero como yo estoy delgadita pues a mí no me da este como que no me da forma entonces a mí no me quedaría bien pero para una que tenga cadera miren 17 está tan lindo ese amarillo en este otro ver aquí arriba esta blusita en cuanto la tienen si en la sky en 15 esto aquí otra blusa en cuanto está este similar a la que yo llevo en 15 en 15 esa es la marca la marca está bonita más vestidos ese blazer de rachel lo tienen en 40 de ello y esta blusita está en 17 dólares pantalón en el otro marshall si acuerdan que les mostré este vestido creo que si se los mostré cuando lo tenían en el otro marshall si lo compré y se ve tan bonito tan bonito me encantaría comprármelo en otro color para las vacaciones en en verano vamos a viajar y cuando lo vi me lo llevé dije vamos a ver qué tal me queda pero este me encantó y cuando lo tienen en negro la otra vez en esta en este misma en este mismo marshall lo tenían en un color tipo nude y por boba al final me olvidé y no lo compré ahora me arrepiento ahora que ando buscando el otro color nude cafecito no lo encuentro solo tiene en el negro oh y también me compré este de atrás miren ah no es este de atrás para el diario para pero lo voy a me lo voy a llevar primero para las vacaciones que quiero vestidos pero que sean simples y fáciles de poner para no llevar tanta cosa en la maleta así que si están buscando un vestidito ese miren queda chulo a ver tienen pantalones miren los body suits 13 estas blusitas miren 10 dólares yo me había comprado el año pasado una de esta en verde y queda muy bonita creo que es hasta de la misma marca si no me equivoco porque bueno me costó 10 dólares y es lo mismo solo que verde este suetercito crop top 17 está chulo es que me gusta creo que con unos jeans o con unos leggings se miraría chulo lo único que con este frío esto no cubre mucho este set lo tienen en 25 que es este los leggings y el bra bueno he visto que tienen varios de estos de diferentes colores por si buscan ropa deportiva la camisa medium 8 esta otra blusita esta bonita el color a ver 13 dólares miren y esto se puede recoger así y hacerlo incluso hasta más chico así como esta mira style me as you want si lo puedes dejar así o hacerlo más coquetón así hecho en india miren atrás tienen estos crop top también si en esos otros colores o sea en esas camisetas parecen que son camisetas regulares las de atrás nuestras están más cortitas también estos sets we're in this together estamos 8 en mi canal de perfume muchas chicas me decían que les gustaba mi suéter y miren yo lo había comprado en marshall's aquí tienen este en otro color lamentablemente no tienen mi tamaño solo tienen este en extra large este color está precioso incluso hasta me gusta más que el blanco que tengo yo tienen un montón de abrigos preciosos miren por 40 dólares yo me había comprado uno en color como naranjita para otoño el año pasado y se ve bien bien bonito con una camiseta te pones una camiseta simple en un color que sea de un solo color o también te puedes poner una llamativa pero te pones el abrigo y ya te da ese look elegante estos abrigos están preciosos lo que pasa es que mi closet aquí en New York es muy chiquito pero para las que tengan closet y espacio imagínense estos abrigos una chulada a ver que más tienen tienen estos a mi me encantan las camisas y el año pasado comenzó de que se pusieron de moda los abrigos así como cuadraditos yo no tengo así como estas a ver 30 se siente calientito déjeme pues no sé yo la verdad así como que no lo siento muy caliente yo aparte de esto necesitaría este otro otro abrigo es que a mi me da mucho frío pero bueno 30 dólares estos y esa es la marca Meloday yo tengo una mala suerte chicas de que yo vengo aquí a Marshalls y me encuentro unas camisas que a mi me encantan las camisas de vestir yo creo que se los he dicho como mil veces ya sorry pero me encantan especialmente cuando vienen así con estos diseños y las de Carl Lagerfeld son preciosas y siempre encuentro bonitas esta me encanta esta me lo hubiese llevado si hubiese estado en mi tamaño da la casualidad que siempre me las encuentro en large o en extra large pero nunca me las encuentro ni en small ni en extra small el small me lo llevo aunque me quedara grande porque usualmente soy extra small lástima 25 miren estoy en la parte de la decoración buscando la decoración de Pascua saben que debí de haber buscado de San Valentín pero bueno tengo algunas por lo menos el arbolito ya lo tengo quedó ahí bien me gustó como quedó por el momento pero si quiero decorar bien para Pascua 8 dólares está chulo yo no chulo este está como que me gusta este me gusta me gusta es que me encantan los no crackers 8 dólares miren estos conejitos están preciosos esos ojos esos ojos están bien bonitos y estos los tienen en 8 dólares 8 dólares miren estos también que bonitos en 15 chulos los huevos en 4 dólares qué bonitos a ver estos 4 me da miedo que se vayan a romper me gustaría como comprarme unos 3 y ponerlos en uno de mi televisor creo que alcanzarían pero me da miedo que se vayan a romper chicas ustedes tienen de estos huevitos no sé ay mía de que se rompan ay mía de que se rompan yo creo que a mi en mi casa pegaría un poquito más este este color los celestitos cualquiera de esos dos me da miedo están bonitos y miren aquí tienen también estos de perla veo que tienen perla 8 estos son los huevos del dragón miren 5 6 estos oh hello spring es un set supongo a ver como se puede ver el precio 20 miren que bonitos el spring es here este también está hermoso 13 que cosa más hermosa para una nena esto lo tienen en 20 en la camisita sus leggings y su chalequito uy el chalequito está chulo precioso precioso miren hasta los corazones vienen este otro también está bonito pero no viene chaleco así que este está en 13 este también está en 20 max studio el abriguito a ver un chalequito muy bonito muy bonito algunas de las cosas que tienen aquí de maquillaje miren esto house of sweets esta marca siempre tiene unas paletas bien bonitas los diseños esta sale en 6 a ver esta sweet treats divertida pero pensé que los colores iban a ser más llamativos son unos colores muy neutros a ver estos y miren dicen que son libres de crueldad lo voy a poner aquí a ver también colores neutros este está en 8 beauty concept también muchos colores neutros 8 tienen un montón de estos de estas paletas en forma de chocolate lemon drizzle 6 dólares supone que tengan esos tonos a ver tienen esa chocolate mint chocolate orange tienen un montón de esta vez de productos de esta marca luceta miren tienen biotina el coco este es un acondicionador para que te lo dejes en el cabello a ver que es esto este es un acondicionador estos pequeñitos en cuanto salen en 6 este es un acondicionador como aquellos también pero este es de queratina estos salen en 6 este aceitito de macadamia 6 miren tienen champú en 9 acondicionador champú 9 y tienen estos sets que viene el acondicionador y el champú y cada set cuesta 20 dólares biotina y colágeno esto es para las que se pintaron el cabello y queratina bueno mis amores les cuento que venía a buscar champú champú no perdón venía a buscar perfumes pero no tienen pueden ver ahí están pelados no hay perfumes lastimosamente bueno nos vemos en otro videito mis amores dios les bendiga les quiero mucho hasta pronto bye bye chau Gracias.